¿Cómo llegan casi todos por medio de muchos castings y pruebas? De la manera tradicional, haciendo los castings y ya finalmente una plática con Fernando donde me explicó más o menos lo que quería, donde me dijo que... ¿Cómo fue? Ya no me acuerdo. Pero Fernando como que siempre ha creído que yo soy Beto en la vida real y no para nada. Pero me dijo, es que tú no tienes que hacer gran cosa porque tú ya eres el personaje. Pero no, realmente no. Creo que estoy bastante alejado de lo que es Beto, pero para Fer fue como lo que le funcionaba y bueno, yo feliz, ¿no? Sí, mucho. Yo de hecho he hecho más cine que TV. Estuve en Manos Libres de Pepe Buil, en La Niña en la Piedra de María Cecil Stach. Hice Efectos Secundarios de Isa López hace poco. Y también Más Allá de Mí, de Jesús Mayor Rosano, que también la filmamos acá en Monterrey. Y acabo de filmar Sincronía en México, pero se estrena hasta el año que entra. Una película de Iván Morales con Marisol Centeno y Máfer Malo y también está por ahí Mario Eras. Pues ahora sí que los minutos en el cine son de oro siempre. Cualquier película que llegue a tus manos, un proyecto interesante con un personaje que al que le puedas aportar algo, creo que siempre es una bendición, ¿no? Y poder hacer otra película más con gente que quiero tanto, además. Porque esta película es un casting de muchos amigos. Está gente que yo quiero mucho y con la que he trabajado en muchas otras cosas. Está Rodrigo Cachero, con el que hice mi primera obra de teatro, que fue Generación Atari. Entonces le tengo un cariño muy especial a Rodrigo. A Toño Gaona, que es el que hace Paxi, es de mis mejores amigos en la vida real también. Está Dani Martínez, que también es un actor que quiero mucho. Entonces está padre. Está Dolores Heredia, con el que me aventé una novela de un año y medio. Se llamo Gitanas, que dirigió Jorge Fons. En fin, hay mucha gente a la que le tengo mucho cariño y está padre volver a trabajar con ellos. Y 180 grados es una película que me gusta mucho porque es una cinta que me parece que refleja una esfera de la sociedad que no se retrata siempre en el cine mexicano. Por lo general el cine mexicano siempre habla más de las clases bajas y de los barrios y estas cosas. Pero creo que la clase alta la tienen un poquito olvidada. Y me parece que la clase alta es una clase social que tiene mucho que contar y muchas cosas que esconder y muchas cosas que retratar. Y me parece que es un acierto de parte de Fernando apostarle ahora a contar la historia y la visión de esta gente. De esta gente adinerada, de esta gente que se mueve en las apariencias y que se mueve en el blog y estas cosas. Que es tremendo también. Me parece que puede llegar a ser igual o más terrible que las otras clases sociales. Me parece que, como te digo, es un acierto y los personajes me parece que tienen la profundidad necesaria como para que así alcancen a reflejar esta sociedad. Porque es muy fácil también caer en los clichés de la sociedad alta, ¿no? Y me parece que aquí está muy bien tratado, están muy bien abordados. Y los personajes tienen como diferentes lecturas y todos tienen como... Me parece que están retratadas las motivaciones, las debilidades, la parte oscura de esta gente, ¿no? Que es lo que lo enriquece mucho más. No, porque tengo... o sea, he estado muy cerca de esta clase social también por muchos amigos. Es que, te repito, no es lo mismo una clase media alta. O sea, hay una diferencia muy grande para mí entre la clase media alta y la clase alta, que es la que refleja 180 grados. Parece que no, pero sí hay una diferencia muy, muy importante y muy marcada en esta gente. Sobre todo en las motivaciones que tienen, en las cosas que los hacen dar los pasos que dan, ¿no? Entonces, he tenido contacto por ahí y sí es interesante. Me parece que es un mundo que está bueno retratar y contar. Muy bien, Fer, me cae muy bien. Me pone de buen humor porque... ¿Sabes qué pasa con Fernando? Es un director que tiene clarísimo lo que quiere en la cabeza. Entonces, yo soy un actor que es muy propositivo y siempre llego con así miles de anotaciones de... Mira, yo creo que Beto debería ser así, así, así. Y hay muchos directores que son muy conciliadores y que tratan de llegar como a un punto medio contigo. Y Fer también se esfuerza por hacerlo, pero Fer ya tiene muy claro lo que quiere en la cabeza. Entonces, sí te escucha todo tu sermón, pero te dice, está padrísima tu propuesta, pero Beto es así, así, así. Ah, ok, perfecto. Entonces, ya dobla las manos y obedeces, pero es un director que sí te escucha y que sí acepta las propuestas. Pero me gusta mucho que tiene muy claro lo que quiere contar y tiene muy claro a los personajes. Me parece que los conoce, ¿sabes? Me parece que Fernando de verdad conoce a esta gente. Entonces, para mí es, para cualquier actor creo que es, lo agradeces, ¿no? Que tenga, que él te pueda aportar más a ti y de tu personaje. Pues creo que nada más, creo que después de 180 grados no voy a volver a comer camarones en mi vida. Porque en la escena donde estamos con Daniel Martínez, que es el personaje de Martín, Martín. Este, me obliga a comer camarones. Y ese día yo no había desayunado, entonces, además estaban muy buenos, entonces me los comí en los ensayos. Lo que no sabía es que iba a haber 17 tomas de esa escena. Entonces, al final yo estaba así ya, un camarón más y iba a explotar. Entonces, los camarones ahora ya no los puedo ver ni en pintura. Creo que eso es lo que te contaría.